Más de medio centenar de agentes de la Policía Nacional han participado en este operativo que ha arrancado a primera hora de la mañana en la capital balear, concretamente en las zonas de Peregrau y Desmoliná. Los agentes han irrumpido en varios clubes de alterne y en las viviendas de los responsables de la organización criminal y del propio líder, que se dedicaba a atraer a mujeres engañadas desde China y, una vez aquí, las obligaban a ejercer la prostitución con jornadas laborales interminables y en condiciones indignas. La organización tenía en activo varios prostíbulos que contaban con una gran afluencia de clientes. Las mujeres, que eran explotadas sexualmente, la mayoría de origen asiático, se anunciaban a través de diversas páginas web y ofrecían tarifas low cost. Las prostitutas publicaban fotografías falsas para evitar ser identificadas y acompañaban las imágenes con una descripción detallada de los servicios que ofrecían. Fruto de esta operación ya son varias las personas detenidas, aunque sigue bajo secreto de sumario. Además, este gran dispositivo cuenta con la colaboración de agentes especializados llegados desde la Comisaría General de la Policía Nacional de Madrid.